¡Suscríbete al canal! Aparte de que subí un video hace unas semanas de como retomar altura Y mucha gente dijo ¡Ey no! ¡Eso no se puede hacer en publicas! Y otros dijeron que era muy complejo y la chingada Entonces les traigo cosas fáciles de hacer Cosas que si de plano no pueden hacer es porque no practican Son caca Entonces por eso pues junté los mejores tips para partidas publicas 100% realistas Cosas que están optimizadas Con una taza de 7 piezas de madera por cada movimiento Una taza de material bastante buena para una partida pública Entonces sin enredarme más El código en pantalla y también todas las redes sociales en descripción Para que me vayan a dar un follow Así que bueno vamos a comenzar Voy a dividir el video en partes Les traigo para subir, para retomar Y también para hacer tortuga y hacer túneles Ya que hay algunas partidas públicas que parecen de modo arena Parecen putas scrims Entonces yo los tengo cubiertos Así que vamos a comenzar La forma de subir para partidas públicas Los 90 grados de públicas son estos Son los 90 de Mitro Gastan menos material, subes más rápido Pero estás un poco menos protegido Pero vale la pena por el material cuando estás un poco apretado Un 90 grado normal te va a quitar 7 de material 6 cuando ya estás en el segundo Entonces con este como pueden ver Estamos optimizando piezas Y se puede subir a la misma velocidad Incluso un poco más rápido Porque no pierde momentum por el muro de la derecha En caso de que los hagas a la derecha y a la izquierda Si los haces a la izquierda Ya me entendieron Entonces esta es la forma fácil, rápida De hacerlos en una partida pública Aparte de que son muy fáciles de hacer Rápidos, optimizan material Así que aquí ya están viendo la forma Es nada más escalera Y dos muros a la derecha Y pues piso y escalera Como un 90 grados normal Solo que vamos a quitarle piezas Así que eso sería por la parte de subir Para la gente que dice que mis 90 ya no se ven tan impresionantes Y que la verga Es porque ahora estoy jugando Con una sensibilidad de construcción Super baja Aquí en pantalla tienen mis sensibilidades Y todo eso que siempre me están pidiendo Pero como siempre les digo Busquen su ideal No copien nada más Cualquiera de un jugador Que les guste Entonces de todos modos aquí están Por si las quieren usar Y pues como pueden ver Yo ya juego con 1300 en construcciones Por eso que mis 90 Ahora en vez de verse super rápidos Y con un temblor En la pantalla De que muevo la cámara en putiza Pues ya ahora son un poco más limpios Porque prefiero que se vean limpios Y super perros precisos Que se vea cada puta pieza A que se vean Pues con la cámara Como puto loco Entonces esta sería la forma de subir Los 90 grados de Atlantis Mitro Como pueden ver Bastante sencillos Ahora Para retomar altura Siempre doble escalera Todo Depende de doble escalera Pero como siempre les digo No abusen de esto Porque es muy fácil tirarla Vamos a hacer doble escalera Una vez aquí Vamos a poner un cono Arriba Vamos a estirar dos muros Y brincamos Con escalera Y piso Aquí depende del material que tengas Es lo que puedes extender Puedes nada más hacer 90 grados directo O hacer ese método Que estás viendo en pantalla Que es poner dos escaleras Y poner dos conos también Pero esto va a depender Del material que tengas Este retome de altura No gasta tantos materiales Y depende de lo que quieras hacer después Pues ya lo puedes hacer De acuerdo a tus materiales Si no tienes muchos Pues nada más haces un 90 grados de Mitro Y ya tienes la altura Y si no pues le agregas A esas mamadas que se vieron antes Este otro Ya lo he enseñado como mil veces Pero sigue siendo muy bueno Vamos a poner dos conos Con piso Y pondríamos dos paredes Con un giro Después pondríamos la escalera Y editaríamos Pues haríamos el doble edit Hacia arriba Vamos a hacerlo lento Un cono con piso Brincamos con dos muros Y escalera Y editamos hacia arriba Eso es todo Gasta muy poco material Estás protegido en todo momento Y es muy difícil Que te den una bala Así que ahí están Dos high ground retakes Para partidas públicas Y también la forma de subir Que son los 90 grados de Mitro Súper fáciles de hacer En consola Y lo único que necesitan Es práctica Con media hora de práctica Ya lo tienen Cracks Así que ahora La segunda parte del video ¿Cómo vamos a hacer túnel En caso de que la rotación De nuestra partida Lo implique Lo pida Porque parece puto Modo arena Vamos a hacer esto Dos pisos Dos superficies planas Con dos muros Así es Así como pueden ver Y lo vamos a hacer En viborita Como se ve en pantalla Y como pueden ver Estamos avanzando Aquí obviamente Vas a avanzar A la dirección Que te lo pida la tormenta No vas a avanzar Hacia otro puto lado Entonces como pueden ver Ya después de que hacemos Muchos Se hace una especie De túnel Supongamos que aquí Tenemos todo tapado Pues ya es Nadie te puede entrar A menos que escuches Que te están disparando Y alguien quiere entrar Pues nada más Te pones una pared Atrás así Y ya tienes tu casita Ahora Puedo tu sugesto Un chingo de material Güey Estas rotaciones No son para que las hagas Todo el rato Así hasta que acabe la partida No Es nada más Hacer tu túnel Hasta que puedas Ganarle un poco de terreno A la tormenta A partir de ahí Cierras la casita Y desde ahí Abres ventana o muro Para deletear Eso es todo Esta es la rotación Que vamos a estar usando Que son Dos pisos Con dos muros Realmente Son cuatro piezas Por cada bloque Que vayamos a avanzar Si no tienes tanto mat Lo puedes hacer así Vas a poner los pisos Hasta donde quieras avanzar Y una vez que llegues A tu posición deseada Vas a cerrar el círculo Realmente es así de fácil Ahorrando la mayor cantidad De materiales posibles Y pues sobre todo Cumpliendo el objetivo De llegar a la tormenta Si ya no tienes Tantos materiales Lamentablemente Sacrificas un poco De cobertura Pero pues Evidentemente No estás gastando Tantos mats Recuerden Muy importante Porque yo sé que todos Están diciendo No, no Si gastas un putero De material Cuatro de material Por cada bloque Es un chingo Dude Ya te enseñé otro método Por si no traes mats Y recuerden Que no es estar haciendo Todo el rato esto Es posicionarte Desde ahí Abres para deletear Intentas sacar a alguien Intentas hacerle El outplay a alguien Y ya si lo matas Bajas por materiales Con cuidado Y puedes volver a hacer La rotación También les voy a enseñar A hacer túnel Con rotación Cuando no tenemos El high También les voy a enseñar Para que Pues si tienen Alguien arriba O quieren intentar Ganar high Pues lo podamos hacer Entonces esta sería La segunda parte del video Que sería Cómo hacer túnel Ya les enseñé Un método Bastante fácil Que no requiere Tanto nivel técnico Tanto nivel Con el control O con el teclado Porque yo sé que muchos Van a decir Pato Es que enseñaste Uno muy sencillo Si dude Pero recuerda Que este video Sobre todo está enfocado A que te sirven Partidas públicas Y que lo puedas hacer Con media hora de práctica Para que si no tienes Tanto tiempo de practicar Lo puedas hacer Una media hora Y ya lo tengas dominado Así que eso sería Nuestra segunda parte Del video Ahora vamos a ver Cómo nos vamos a posicionar Si queremos tomar el high En una de estas partidas Que parece de modo arena Bueno Básicamente vamos a empezar Como siempre les digo Con doble escalera Y vamos a hacer Un movimiento Es saltar Con muros Y un cono De este modo Cuando ya lleguemos aquí Si vemos que el vato Nos está disparando Vamos a cerrar la casita Y desde ahí Podríamos ya empezar A hacer el túnel Y ya no estaríamos A ras del piso Ya no estaríamos low Estaríamos mid ground El mid ground Es cuando tienes Alguien arriba Y alguien abajo O no tienes el low Entonces Vamos a hacer El movimiento Como les digo Y a partir de aquí Podemos hacer Muchas variaciones Si vemos Que podemos subir Ponemos escalera Y editamos Y a partir de aquí Pues ya podríamos Hacer noventas O hacer otra casita Otra tortuga Entonces Como pueden ver Es bastante factible Sale bastante bien Porque si vamos a gastar Un poquito de materiales Pero vamos a tomar el high De la forma más segura Y evitando que nos revienten Porque si el vato Que está arriba Ya te empieza a pushear Nada más cierras la casita Y esperas a que no te haga Tanta presión Vamos a explicar aquí El movimiento lentamente Como pueden ver Consta De tres Cuatro muros Y el cono Aquí lo estoy haciendo lento Para que ustedes puedan Comprender más o menos Que es Es sin ese muro de enfrente Aquí lo que pasa Es que si lo hago lento Evidentemente se va a poner Pero Una vez que ya domines El movimiento Ya tengas una idea De que es Vas a hacerlo con un salto Para no perder momentum Entonces Ya un poquito más rápido Sería así Como pueden ver Es el movimiento de cámara Y el cono Siempre Recuerden Y tengan en la mente Primero pongo los muros Luego pongo el cono Porque si lo hacen Rápido Muy rápido Puede que se pongan El cono en la cara Entonces para evitar esto Es siempre Poner el cono Cuando ya estén seguros De que tienen sus muros Y de que tienen su cámara Apuntada hacia arriba Si la tienen a la mitad Se van a encerrar Entonces Básicamente Esa es la forma Para ir tomando altura Haríamos ese movimiento Y dependiendo De la situación De la partida Es lo que haríamos Si queremos subir Ya nada más 90 grados O si queremos Encerrar ahí O aguantar la posición Nos encerramos así Como se está viendo en pantalla Queremos avanzar Hacemos el túnel Que les digo Anteriormente Que es de los más protegidos Entonces Aquí si ustedes Quieren aguantar posición Ver el entorno Un consejo muy rápido Es que editen La pirámide Y por aquí Se puede ver Absolutamente todo Entonces Ese sería otro tip Que es para tomar Altura Y para posicionar Este movimiento También lo pueden hacer Si quieren retomar altura En una batea normal Nada más que gasta Muchos materiales Pero Nos protege bastante bien Este se lo aprendí A Faceway Un saludo a Faceway Que nunca va a ver esto Pero un saludo Entonces Ya que sabemos Todo esto Les voy a dar Unos últimos tips Para cuando estamos En tortuga Aquí no le ha pasado Que cuando estamos En este preciso momento Encerrados Gileándonos Llega el típico cabrón A pushar Y nos empieza a intentar Reemplazar el muro Y nosotros lo único Que hacemos Es ponernos nerviosos O esperar a que alguien Llegue a hacerle Tirt Party Lo que puedes hacer Es abrir una ventana Ponerle una escalera En la cara Y cerrar así De este modo Si tienes trampas Lo puedes encerrar Con una trampa De cada lado Y pues así Te asegura Una kill rápida Si pones la rampa Y se queda aquí En medio el vato Puedes aprovechar Para dar un escopetazo En la cara Pero tienes que saber Cómo reaccionar Porque ese mismo escopetazo Te lo puedes tragar tú Entonces depende mucho De la situación Pero siempre lo que puedes hacer Es poner la ventana Y le pones la escalera En la cara Si se queda atrapado Abajo de la escalera Puedes hacer ese movimiento Que se vio anteriormente Que es nada más Abrir rápido Editas la escalera Y le revientas Ten mucho cuidado con esto Porque si vas tocado Y el vato va full de escudo Pues probablemente Te termine ganando el enfrentamiento También puedes ponerlo Con una pirámide Y aquí hay de dos Que pase lo mismo De que el vato se queda Con la pirámide transparente Y entonces puedes dispararle O que el vato se queda atrapado Abajo de la pirámide Entonces De este modo puedes editar Como se vio anteriormente Y ganar un tiro fácil Entonces eso sería Un método que puedes hacer Cuando alguien llega A presionarte A tu tortuga De igual forma Está el clásico Que es salir por arriba Y ese tipo de cosas Entonces Pues simplemente son las variaciones Que yo les doy Así que pues nada gente Ese sería todo el video Cubriendo algunos aspectos básicos De las partidas públicas Que es saber rotar Cuando la partida Se torna un poco más De alto nivel Cuando la gente ya trae más nivel Y duran más en la partida Y saben rotar así También Recuperar altura fácilmente Y sobre todo Recuperar altura normal Cuando estemos En una situación de presión Que sea como un screen Como mencionamos anteriormente De nivel Pues también podemos Retomar altura Y continuar nuestras rotaciones Con ese método De combate No enseñé nada En esta ocasión Porque acabo de subir Un video de escopetas Entonces no creo Que sea necesario Realmente si tú quieres saber Más a fondo Los combates de escopetas Etcétera Está ese video Así que pues nada gente Espero que les haya gustado Este video De pues Tips para las partidas públicas Como rotar Como tomar altura Y siempre optimizando Nuestros materiales Espero que les haya gustado Mucho el video Y los veo en el siguiente Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete!